¿Esto? Vale, ya está. ¿Este dispositivo cuándo nace? Pues mira, a finales del año 2008 y principios del 2009, debido al incremento de atenciones que tuvimos debido a la crisis, las parroquias están viviendo con mucho agorio, con mucha preocupación, con mucha impotencia, de tal manera que se decidió que hiciesen un parón durante julio y agosto, que es la primera vez que se mantienen las parroquias ya actualmente así cerradas, y se proponen las atenciones en tres puntos, geográficamente, pues de Lucias, Torrero y la zona centro en servicios generales. Entonces así podemos dar paso un poco al descanso de los voluntarios, que ya durante todo el curso, desde junio hasta septiembre, desde septiembre hasta junio, pues están habitualmente trabajando, atendiendo a toda la población que les acude. En cada punto de acogida están tres trabajadores sociales y una administrativa. Sí. En Delicia y en Torrero hay que posibilitar las personas que garantizan ese mínimo, como dices, un administrativo para 15 días, y los técnicos, entre los cuatro que hay, se van reajustando sus vacaciones, y garantizamos que tienen un mínimo de tres. Mientras que en los 10 años, el administrativo no hace falta, porque seguimos con los medios humanos habituales, y garantizamos que un técnico, que esté siempre atendiendo la acogida, para derivar a las compañeras, a los trabajadores sociales, y la garantía de los voluntarios que se mantengan en este grupo de entre 18 y 20 voluntarios que hay a lo largo de la semana, pues se les van a dar los turnos y van a realizar su labor de voluntariado. ¿Cada trabajador social atiende cada día una media de cuántas personas? Pues mira, tenemos estipulado que no sean más de seis, entonces suelen oscilar entre cinco y seis cada trabajador social al día. Desde cada centro calculamos que hay una atención de 15 diarias, entre 15 y 18, en cada centro y por día. Que casi son 50 personas cada día que está atendiendo Caritas en estos meses de verano. Efectivamente. Bueno, pues esto es todo Carmen, gracias. Vale, a vosotros.